¡Copla! ¡De arriba afuera me apagó! ¡Copla! Por decirme la verdad ¡Aquí a la ropa! ¡De la mente! ¡Esperar la deje! ¡Es el inordar! ¡Soy con los seres! ¡De vos y la sala! ¡Pero eso no me pide! ¡Sentírselos y me labra! ¡Es que quiero tener! ¡Tus besos un amor sin despedida! ¡Quiero tu libertad! ¡A la ropa! ¡No se sonrisa! ¡Máquina! ¡Qué hacer! ¡Eres a la buena lucha! ¡Amor! ¡Eres a la buena lucha! ¡Y a estas las 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 ¡Vos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.